¡Suscríbete al canal! Para que sepan más de lo que vamos a hacer hoy, de lo que nos encontramos en la vida cotidiana. Y además así aprenderemos que no simplemente la física o química es muy aburrida. Bueno, pues vamos a presentar el primer experimento que es llamado la cueva del perro. Bueno, pues en este necesitaremos lo que es vinagre y bicarbonato. Este experimento lo realizaremos mi compañera Gema y yo. Bueno, el objetivo de este experimento es la capturación de dióxido de carbono. Pero, ¿qué es el dióxido de carbono? Pues bueno, es un gas incoloro y denso que tiene una gran desidad y pues que además tiene un sabor ácido. Pues yo creo que lo conocerán básicamente porque es uno de los principales causantes del calentamiento global o como se le conoce el efecto invernadero. Que este no permite que los rayos del sol regresen al espacio. Pues bueno, como se verá, mi compañera Gema está encendiendo unas velas, pero se preguntarán el para qué. Bueno, pues como verán, para que haya combustión se necesitan tres cosas. Entonces, una fuente de calor, que es el encendedor, una fuente de calor, combustible, que es la parafina y oxígeno. Bueno, pues bueno, básicamente todo esto es para ver qué podemos lograr hacer y el por qué. Bueno, pues ahorita, después de encender las velas, procederemos a hacer la reacción para obtener el dióxido de carbono, que se obtendrá con vinagre y con bicarbonato. Yo creo que esto lo habrán de conocer porque yo creo que en la primaria se hacían volcanes con bicarbonato, lo cual causaba cierto burbujeo. Pues un burbujeo produce CO2, que es el dióxido o bióxido de carbono. Bueno, pues bueno, a continuación, como ya lo había mencionado, procederemos a poner dos cucharadas aproximadamente de bicarbonato de sodio. Bueno, después procederemos a agregar el vinagre. Primero tenemos que taparlo bien, porque si no, la solución se podría salir. Bueno, y como verán, se ensució todo. Bueno, muy sucio, de hecho, muy sucio. Bueno, como ya se había mencionado, procederemos. Y en esta botella, que se muestra aquí, aquí, aquí capturaremos el dióxido de carbono. Bueno, pero para que no se escape, tendremos esta gasa, supongo que es, y tenemos que taparlo bien. Bueno, pues como ya había mencionado muchas veces anteriormente, pondremos vinagre. Como se puede mostrar, hay cierto burbujeo. En ese burbujeo se produce CO2 que está pasando hacia este recipiente. A este recipiente. Bueno, pues ya una vez realizado todo esto, ya se obtuvo el dióxido de carbono. Bueno, pues a continuación, lo que hará mi compañera Gemma, será lo siguiente. Si se puede observar, se están apagando las velas de la más pequeña, a la que está a mayor altura. Esto lo explicará a continuación mi compañera Gemma. Bueno, este experimento, como ya lo mencionó mi compañera, recibe el nombre de la cueva del perro. Muchos se preguntarán por qué recibe ese nombre. Todo comenzó en Italia. Los habitantes de cierto lugar observaron que en unas cuevas, cuando se metían unos perros, estos morían. Lo curioso de este caso es que cuando morían, era del más pequeño al más grande, que es justamente lo que se observa en este experimento. Las velas, gracias al dióxido de carbono que atrapamos aquí, pudieron, atraparon las partículas de oxígeno de todas las velas. Sin embargo, todo comenzó del más pequeño al más grande. Bueno, como se mencionará, también pues, el dióxido de carbono tiene muchos usos en la vida cotidiana, por ejemplo, en los extintores, incluso en las bebidas gaseosas, también para inflar salvavidas y chalecos. Bueno, pues, muchos dicen que cuando van de campamento, se tienen que llevar un refresco cuando hacen una fogata. Y pues, yo creo que por esto es lo mismo, ya que si no se carece, para ver una combustión, si se carece uno de los tres elementos ya antes mencionados, pues, simplemente se apaga. Y el dióxido de carbono atrapa o consume las moléculas o partículas del oxígeno. Bueno, y a continuación pasaremos al siguiente experimento. Con mi compañera Daniela Chávez y Beatriz Epitácio. Bueno, a nosotros nos tocó hacer el experimento de mezclas exotérmicas, que es algo muy interesante. Bueno, pues, a continuación nos vamos a presentar. Bueno, lo que necesitamos para hacer este experimento es el permanganato de sodio, ¿qué es? Es un oxidante muy fuerte, que al hacer contacto con la glicerina, produce fuego instantáneo. También vamos a necesitar lo que es la glicerina, que es una sustancia que es humectante. Lo primero que vamos a poner es el algodón, que va a poner mi compañera, en un vaso de precipitados. Después va a agregar lo que es el permanganato de sodio, que es el que, en esta ocasión, va a liberar energía. Y después vamos a agregar lo que es la glicerina. Bueno, estamos teniendo dificultades técnicas. Ya. Ya. Y va a agregar solo dos gotas, porque si agrega más, esto ya no va a funcionar, porque las dos son incompatibles. Ahí van, ¿eh? Solo dos gotas. Ya, solo dos. Tapalo. Y bueno, pues aquí observamos el fuego instantáneo. Que es este... Que es este... Un liberador de energía, porque son incompatibles. Y los gases que este libera son dañinos para esto. Para la salud. Bueno, a continuación presentaremos otro experimento. Y con nuestros compañeros Marcelo y Alejandro. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marcelo. Yo soy Alejandro. Y les voy a presentar el experimento. Un experimento que se llama la fuente. Que consiste en lo que viene siendo la presión y el vacío. Bueno, pues aquí tengo lo que viene siendo un vaso de vacío. Que aunque no se vea, adentro contiene aire. Que con esta jeringa se lo voy a ir sacando. Bueno, pues se bombea el vaso para ir sacando el aire. Y que ya no tenga nada adentro. Y después ya cuando no... Ya cuando se convierta en lo que viene siendo el vaso de vacío. Voy a... Proceder a cerrar la llave. Y después proceder con el experimento. ¿Cómo sabes cuando ya no hay...? Porque se empieza a poner más dura la jeringa. Entonces ya cuando está así muy dura. Ya es cuando cierro la llavecita. Y ya quito la jeringa. Ahora, aquí tengo un líquido. Que es con el que va a proceder este experimento. Coloco esto aquí. Y... Y abro la llave. Como podrán ver. Se está saliendo como si fuera una fuente. Se está simulando lo que viene siendo una fuente. ¿Por qué pasa esto? Porque al quedar en vacío. La presión se quiere igualar. Entonces esto hace una simulación. De lo que viene siendo como una aspiradora. Empieza a succionar todo para igualar presiones. ¿Ya? Y ahora sigue el experimento de mi compañero Alejandro. Bueno, pues... Un experimento. A ver, quita estas cosas, amigo. Aquí tenemos una pesera. Y bueno, pues... Aquí vamos a mostrarles que no... Dos elementos no pueden ocupar el mismo espacio. Porque esto es hielo seco. Y ahorita lo que va a pasar es que no va a poder... Voy a echar unas burbujas adentro para... Y las burbujas van a flotar porque no... Como les dije, no pueden ocupar el mismo espacio dos elementos. Entonces, denme que... Procedo a... Entre las burbujas. Y como pueden ver, flotan. Como pueden ver, las burbujas flotan. Porque... Aquí hay... Este... El hielo seco saca... Podría decirse aire. Y no puede ocupar... Las burbujas no pueden ocupar el espacio que está aquí. Porque... Ya lo está ocupando el hielo seco. Bueno, esta propiedad es la impenetrabilidad. Así se llama la propiedad. Y pues como les dije, la impenetrabilidad es que los cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Bueno, pues ahora va el experimento de mis compañeras. Bueno, este es otro experimento y este se llama ácidos y bases. Entonces, aquí vamos a ver el pH que tienen. Explícalo y yo lo voy haciendo. Bueno, aquí utilizamos un indicador natural. Está hecho con col morada. Esos son... Se comen. Las pone a hervir y saca el color. Y es color morado. Bueno, aquí vamos a utilizarlo con pino. Es como jabón. Vamos a echar el indicador. Aquí ya notaron que cambió el color. Era blanco y pues cambió color verde. Ahora lo vamos a agregar a lo que es el refresco. Aquí se puso color fuchsia. Ahora aquí esta es agua destilada. Aquí se observa no cambió el color, ya que el agua destilada es la única que es neutra. Aquí es vinagre. Igual se puso color fuchsia porque es un ácido. Este es bicarbonato. El bicarbonato cambió de color blanco a azul. Azul verde. Y este es cloro. Me voy a quemar. Aquí se puso color amarillento. Y por último con jabón. Bueno, y este se puso color verde. Se hace una escala de 0 a 14 que de 0 a 7 son los colores ácidos. El 7 es el color neutro y del 7 hacia arriba es el básico. Bueno, estas son del otro experimento de las reacciones exotérmicas que al hacer contacto con estas producen la energía que sería el calor. Bueno, aquí están así como aguadas. Y aquí ya se empieza a ver cómo son, se empieza a poner caliente y es lo que son las reacciones exotérmicas. Y ahorita ya se puso dura y caliente. Esta es... Y estas se utilizan para desinflamar ya que... Ajá, son calientes y en los golpes lo caliente es tranquilizarte el golpe. ¿Ya? Bueno, pues... Y esta sería toda. Vamos a escuchar algunos comentarios del chat. Sí, la verdad es que no se pueden ir sin escuchar las felicitaciones que les están haciendo llegar las escuelas secundarias técnicas que están conectadas. Y bueno, pues saludamos a la escuela secundaria técnica número 56, la 104, 30, 53, 71 y 71. Y por ahí si hay alguien que no se haya conectado al chat que se está esperando, vamos a platicar con los chicos de la técnica 51. Bueno, dice la 56, es muy importante la práctica en los alumnos, felicidades por su entusiasmo y sobre todo por sus ejemplos que nos han dado a conocer. Dice también la 56, cuando se tiene el interés por la química, esta puede ser el área que les interese como proyecto de vida. Pero yo agregaría que no solamente eso, sino que es muy divertido, ¿no es cierto, chicas? Sí, la química es muy divertida entendiéndola y comprendiéndola. Sí, hay experimentos más padres que son fáciles y no se requiere de materiales difíciles. Pero hay unos que son nada más de liberar energía y calor, pero como este es un lugar cerrado, pues no se pueden realizar. No queremos ningún accidente, ¿verdad? Dice la técnica 30, qué bellos experimentos, felicidades. Y dice también que se ve que dominan la materia. Se ven muy seguras, chicas. Ah, gracias. Bueno, gracias por estar en DeGest TV, porque DeGest TV, te ve aprendiendo. Muchas gracias. Por la superación del méxico, méxico, méxico. ¡Gracias!